Estamos presentando nuestros biométricos en la parte de tiempo de asistencia con ZK. Este es el modelo M160, el cual nos permite gestionar 1500 rostros, 1500 huellas. También estamos gestionando lo que viene siendo el Horus TL1, el cual es un biométrico de reconocimiento facial totalmente de tiempo de asistencia. Igualmente, el lector de la más nueva línea, que es el Speech Face V3LP, el cual puede funcionar con huella o lo que viene siendo reconocimiento facial. Todo esto con el software Biotime Pro, el cual nos permite gestionar tiempo de asistencia y sacar reportes flexibles. En este caso también contamos con lo que viene siendo la solución de control de acceso con un panel Invio Pro 460, el cual nos permite controlar cuatro puertas con cuatro lectoras. En este caso también contamos con lo que viene siendo el lector Wigan QR600V, el cual cuenta con lector de QRs y tarjetas. Aquí mismo tenemos también el lector Proma QR. Este lector es un lector autónomo, el cual es facial y con código QR para exterior IP68 con IK07 de protección antivandálico. Todo esto con el software ZK Biosed Security.